Llevo hoy a tiempo pintando mandalas Dándome baños de agua salada Y es que no hay Dios que se aguante las ganas De esa boquita que me desbarata me tienes Prendiendo velas Tomando tila y vuelves Y me mareas Me apunte a clases de yoga A ver si yo gano paciencia Porque al verte cuesta guardar la calma La calma Me apunte a clases de yoga Para actuar en tu presencia Respirar hondo y guardar la calma La calma Ay, ay, ay Me tienen delirando tus besos Tus besos, ay, ay, ay Y cuando tu boquita está lejos Me estreso, ay, ay, ay No sé qué tienes Me mata y me conviene Y cuando tu boquita está lejos Me estreso ¿Por qué me mata esa actitud con la que juegas? Maldita exactitud con la que llegas a mi cabeza Justo cuando quiero olvidarte meditando Y tú te desapareces Pero te apareces en mi cabeza Justo cuando quiero olvidarte meditando Ay, tú me tienes Y tú me tienes prendiendo velas Tomando tila y vuelves Y me mareas Y me mareas Me apunte a clases de yoga A ver si yo gano paciencia Porque al verte cuesta guardar la calma La calma Me apunte a clases de yoga Para actuar en tu presencia Respirando y guardar la calma La calma Ay, ay, ay Me tienen delirando Tus besos Tus besos Ay, ay, ay Y cuando tu boquita está lejos Me estreso Ay, ay, ay No sé Qué tienes Me mata y me conviene Y cuando tu boquita está lejos Me estreso Llevo hoy el tiempo pintando mandalas